Hola, bienvenidos a las noticias del entretenimiento. Les cuento que el Festival Mundial de la Salsa hará inicio este fin de semana con sus competencias, talleres y conversatorios. Así que los invito a que se programen para que disfruten de todos los bailes al ritmo de este género. Ya está todo listo para iniciar este sábado con la nueva versión del Festival Mundial de la Salsa. La competencia este año estará muy reñida. El día sábado estaremos con 70 parejas en el formato cabaret y 50 agrupaciones en el formato también cabaret para la categoría juvenil adulto, o sea los grandes. De allí tendremos las 20 mejores parejas por el valle y los 20 mejores grupos compitiendo en las eliminaturas semifinales del Festival Mundial de la Salsa. En este mismo escenario el domingo será el turno para los grupos en la categoría infantil quienes participarán en el denominado Mundialito. Lunes, martes, miércoles y jueves con talleres de baile desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde, conversatorios, talleres, estrenos de películas, ciclos de conferencias, audiciones. Como ven, la programación será bien variada para conocer, aprender y bailar al ritmo de la salsa. Y este domingo se llevará a cabo en el barrio Siloe un evento de música hip hop con un mensaje en contra de la violencia de ese sector. A través del hip hop y de otras actividades artísticas, un grupo de personas buscará este domingo hacerle un quite a la violencia que viene atrapando a jóvenes en la parte alta de Siloe. Al final del día se llevará a cabo una gran marcha por las calles más marginadas del sector para hacer un llamado a las personas que se encuentran en la delincuencia a que revivan a través de la música y el trabajo. Muy bien, de esta manera terminamos las noticias del entretenimiento y los dejamos con una invitación muy especial del Teatro Esquina Latina. Estamos invitándolos a nuestra presentación de Ritornelos de Amor, nuestro último estreno del Teatro Esquina Latina. Vamos a estar aquí en la sala del Teatro Esquina Latina, viernes 7, sábado 8 y el 14 y el 15 también del mes de octubre, presentando esta obra en nuestra sede teatral a las 7 y 30 de la noche. Calle 4, esta número 3530. Los esperamos.